Hemos hablado ya desde internamente también, es el partido más importante en lo que llevamos de temporada. Sabemos la importancia del choque de mañana y así lo afrontamos. Ojalá, un poco lo que decía José, ojalá las cosas buenas que hemos hecho o que hacemos, pues las hagamos, tengamos más continuidad en esas cosas. Y bueno, la verdad que el otro día la segunda parte fue muy buena y ojalá podamos tener ese tipo de actuaciones durante más tiempo. No le pedimos nada, nosotros solo queremos darle cosas a la afición. La afición, solo tenemos palabras buenas para ellos, creo que es fundamental para nosotros que la afición nos ayude, nos empuje. Y un partido como el de mañana, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene y no tengo ninguna duda que la afición nos va a apoyar muchísimo como ha hecho otras veces. La verdad que es un privilegio poder estar aquí en un club como este, con tanta historia, con estos jugadores. La verdad que muy contento de poder disfrutar de esto. Sí, bueno, sí que es cierto que allí tuvimos muchas dificultades, que el league fue mejor que nosotros, en todo menos en el resultado, pero fue mejor que nosotros. Tuvimos muchas dificultades en el partido para imponernos y para hacer el juego que queríamos y sabemos que mañana vamos a tener un partido de mucha dificultad. Tenemos muchísimo respeto al league y sabemos que es un gran equipo y además de la importancia del partido, pues sabemos que tenemos que hacer un partido muchísimo mejor que el que hicimos en Francia y así lo tenemos que afrontar. Sí, sí, sí. Antes del parón era difícil que podamos contar con él y sí que es cierto que la cosa se ha retrasado más de lo que pensábamos. Esa es la realidad. Y en cuanto a otro partido, pues son cosas que no podemos controlar. Yo creo que nosotros tenemos que estar focalizados en nuestro partido, sabemos la importancia que tiene y luego ya veremos el resultado que sale en otro lado, pero nosotros no podemos perder ni un segundo en pensar en qué va a pasar en otro sitio. Nosotros tenemos que estar pensando en la importancia del partido de mañana, afrontarlo con la mentalidad adecuada y por la importancia que tiene, sabemos que es un partido vital para el futuro del Valencia en la Champions. Bueno, no creo que sea una cosa que haya pasado continuamente, independientemente de que hayamos tenido partidos o ratos dentro de algún partido que no haya sido bueno, pero por ejemplo con Taos Asuna perdimos y vamos a ganar 0-1. O sea, yo creo que son cosas distintas, pero sí que es cierto que el otro día hicimos una primera parte mala, ya lo comentamos después y bueno, pues lo bueno que tuvimos esa reacción, que los jugadores tuvieron esa reacción y pudimos sacar el partido adelante, pero bueno, no creo que sea tampoco un hábito. No me consta. ¿Seguro? Segurísimo. Gracias, Mister. Sí, bueno, no ha recaído de anterior lesión, pero el día del Sevilla tuvo una torcedura en la misma articulación, en el mismo tobillo, pero de sitios diferentes, entonces, bueno, no está todavía descartado ni para mañana, vamos a ver cómo se encuentra la de entrenamiento y a partir de ahí valoraremos cómo está. ¡Gracias!